Buah, disección Hola Josito Pues, no lo sé, seguramente sí Porque era mejor, claro Es que TKX era mejor antes, o sea, obviamente Pregnant Judas No lo sé, tienes que haber hecho Algo antes, o sea, si esto es un archivo Relativamente nuevo, creo que has tenido Que hacer algo antes Matar a Blue Baby, matar a Dlambo El primer pacto es gratis Siempre que no te golpeen En los primeros pisos O sea Siempre cuando te lo golpeen, el pacto es gratis Todos lo son Bueno, todos lo son si no te pegan El primero que agarras es gratis siempre que no te han golpeado Lo cual quiere decir que No necesariamente tiene que ser el primer pacto Puede ser el pacto de C1 O el pacto de C2 Si no te han golpeado, lo mantienes O sea, es un trato que se mantiene Hasta que te golpeen Y hasta que cojas un pacto, claro Bueno, es la patata voladora Sí, yo también lo hago Yo también lo hago Eso es del mod, sí Obvio Hubiera estado demasiado bien Que fuera del juego, sí Solo en Seeded Creo que en las Seasons no pasa Igual Corregidme si me equivoco No sé si estáis pa' por aquí Pero creo que en las Seasons no pasa José, te da muchísimas gracias Por ese maravilloso subscriberino Ahí Las Ranked son un sistema De ranking Al cual pues Tienes tus mejoras Pues haciendo este tipo de carreras Básicamente se mejora haciendo carreras No sé Uy, cago yendo aquí Tío, me cago en la leche Las suscripciones trimestrales No son tierdos ¿Cómo? Las suscripciones trimestrales O sea, las suscripciones tierdos ¿Son tierdos? No, no No tienen nada que ver Con el tiempo O sea, te suscribes de tier 1 De tier 2 O de tier 3 Y da igual el tiempo Va, en serio, tío No le estás pegando Guarro Ay, qué pesado El Lil Delirium Qué pesado El Lil Delirium, tío Sí O sea, creo que obtienes un descuento ¿No? Si pagas trimestre o así Lleva algún tiempo Pero no es algo que se vea mucho Muy tarde para el Prochex No, no es algo que se vea mucho Ah, sí, pasan Si son los del pacto gratis o qué Gracias, spa By the way Vaya pactos Emperor check Va por ti, Dan Nah Scam Scam, dude Ojos son de Stars Cuidado con ese Any Star Enjoyers In the chat Levanta, perro Me voy dejando más barba Últimamente Pero bueno Lo normal Pereza de no afeitarse Que da calorcito en invierno Yo qué sé Ok Ok Hombre, a mí que me sale barba de hombre La tengo que aprovechar Tío, dejar de darme estas putas alas Con estos putos enemigos Por favor, tío Los juegos de mierda, macho Qué pesadilla, tío No, no, no No, no, no Bien Ya tiene el daño bajado, River O sea, ya hace el 35% de tu daño O sea, no jodas, tío O sea, ya está nerf Por así decirlo, tío